...importancia a las mecánicas que tenía Shaiko, ¿no? Mucha importancia a ese QE, a esos movimientos, no tanto un poco la forma de pensar, pero sí que al final toda la mecánica que tiene Shaiko que al final pues sí es importante, claro. ¿Joda? ¿Joda? Shaiko es bastante listo también, te digo, ¿eh? ¿Cuántas carreras tienes tú, eh, Bobo? Ya, ¿y cuántos turnos van delante de Shaiko? Bueno, los buenos. Pero bueno, se fija en Shaiko, no es coincidencia que me gusta mucho Taddox, que me gusta mucho cómo juega Shaiko, así que bueno. También ha hablado un poco de cómo le han ayudado a diferentes perfiles. Y es que es importante, ¿no? La temporada pasada, o más bien en Six Masters, nos poníamos en la piel de los que formaban. Sí. Y ahora le estamos contando a la gente el cómo, la gente que ha sido ayudada, pues nos cuenta cómo es esa experiencia. Yo creo que es importante para hacer comunidad pues el intentar abrazar a la gente. Y ya no digo de, estás compitiendo en un equipo, que te forme Choi. Claro. Hablamos de, tú eres un jugador que lleva dos años en el juego, llega alguien nuevo, pues que le eches una mano. Que si ves a alguien reforzar entre bombas, no empieces a soltarle toda la Biblia en alameo. Que le ayudes. O sea, que le digas, oye, no refuerces ahí, porque luego no podemos cubrir la bomba. La bomba es la otra. Y esto parece una tontería, pero por ejemplo, un Prefire, yo que la estoy jugando y estoy jugando un poco por los Loles realmente, pero es verdad que muchos equipos preguntan, y luego del partido te preguntan, oye, ¿qué nos ves mejoras? Y no cuesta nada realmente decirle, sobre todo si eres un jugador que ha competido antes y sabe el juego, decirle tres cosas que les sirvan a ellos y que al final puedan mejorar. Y a lo mejor, oye, quién sabe si va a ser luego el próximo equipo de Nathalens. O a lo mejor acabas jugando en Rogue, ¿no? Como hizo Spoilt, ¿no? De Prefire a jugar con Rogue. Bueno, vamos a ir viendo ya, calentando con este partido. Tenemos un Heracles y Monkeys por delante. Empezamos presentando a los chicos de Heracles. Aquí están con ese flamante fichaje de Nathalens que todavía no conoce la victoria en esta segunda andadura con Heracles en liga y con un jugadorazo como es Fiera que está dando un rendimiento sensacional. Heracles ha perdido cuatro partidos en toda la temporada solo contra dos rivales y tiene bastante mérito a la cosa. Eso es, solo ha perdido contra los dos mejores, contra ese Rebels y contra ese Principality. Así que en el día de hoy deberíamos, o por lo menos por lo que nos dicen las estadísticas, deberíamos verles ganar. Parece que sí, ¿no? Si han ganado a todos menos a los de arriba y se enfrentan a un equipo que no es del top dos, deberían ganar. Pero las sensaciones, como decíamos, no eran del todo buenas y es difícil salir de dinámicas. Creo que Heracles entró en una muy positiva en la ida y veremos si pueden volver a lograr una dinámica parecida con ese flow que tienen de, digamos, llevar el juego a lo que ellos quieren. Sí, nosotros que de momento vamos a ver el equipo de Emonkeys con ese Choi que entraba de vuelta también lo hacía Alex.exe y de momento un Emonkeys que ilusiona porque en el día, iba a decir el día de ayer, pero en la jornada pasada ya vimos cómo conseguía la victoria sobre un Team Queso y además una victoria bastante abultada. 7-2, si no me equivoco, fue la victoria. No les vale para salir de esa sexta plaza porque siguen ahí todavía, un poquito más lejos, eso sí, del descenso donde ahora mismo está Ravens a tres puntos, estaban empatados la jornada pasada, pero mejorando sensaciones que creo que es lo que más hace falta en el equipo de los monos de Huesca. Así que aquí teníamos la victoria, la vuelta de Choi, que ya sabemos que es como el buen vino, a más canas, más talento y más calidad tiene, ha vuelto a dar una vida extra a este equipo. Yo creo que es importante la vuelta de Choi y bueno, que Alex.exe, ya sabemos que da igual que haya tenido un parón de unos meses, sigue siendo el jugador que parece que no está, pero de repente le ves con 20 bajos. Sí, y lo vimos, lo vimos en el anterior partido que estaba haciendo algo bastante sencillito y de repente se puso con una locura de vagas que un poco es lo que también se le pide al final, Alex. Y lo que se le pide a Heracles es ganar. Llevan en esta segunda vuelta, ya tras dos jornadas, las mismas derrotas que las que hicieron en toda la primera vuelta. O sea, que necesitan ganar. Lo decíamos antes, la excusa, la comilla, el asterisco de explicación vendría porque han perdido contra Principality y contra Rebels de nuevo. Pero ahora hay que ganar, ahora están obligados a volver a construir esa racha que hicieron en la ida para intentar optar por el segundo puesto si Principality se acaba cayendo. Sí, y además hay que decir algo, que si hablamos de rachas, tanto la de Heracles, que tiene que empezar otra vez a funcionar y de momento la que estamos viendo, que sigue siendo una locura, es la de Blackie, porque es que está intratable en los últimos partidos. La verdad que está en un nivel astronómico, 88 kills que lleva. Sí, y además que se le ve en un momento, digamos, muy bueno de su carrera, incluso fuera de lo que es la liga, sigue jugando muchísimo al Rainbow, se lo pasa bien, está disfrutando del juego y creo que es muy importante y pocas veces lo mencionamos. Ya no solamente lo importante que es jugar bien en scrims y en oficiales, sino yo creo que en este punto en el que estamos, en este tier nacional, disfrutar del juego. El no jugar por obligación, el no estar ahí un poco a malas, yo creo que a Blackie le ve en un momento en el que disfruta del juego y eso se traduce en que está muy cómodo y consigue resultados. Y no solo eso, yo creo que ya no solo al nivel nacional, sino también internacional, muchas veces hemos visto a equipos que lo decían, no, no estamos disfrutando ahora mismo del juego y luego eso repercute también en el nivel que muestras. El mismo secret lo dijo, hemos hecho muchas bromas con eso, pero sacaron a jugadores porque no tenían buen ambiente de trabajo. Es muy importante el ambiente del grupo, el deporte tradicional y aquí. Es decir, ir a entrenar y que sea en un buen ambiente, en un ambiente positivo, que disfrutes, que te apetezca ir a entrenar. Que disfrutes, que te digan las cosas y no te lo tomes como un ataque, apetece. Sí, nosotros que vamos a ver los vetos para ver qué mapa vamos a jugar en el día de hoy. Veremos a ver cuál es el mapa que quieren elegir los equipos porque de momento Oregón, Frontera, Rascacielos y Villa se lo ha quitado de Monkeys. También lo ha hecho Heracles con Parque, lo ha hecho con Chalet, lo ha hecho con Banco y Café para irnos a un club. Nos salimos a Alemania y no queremos hacerlo. Recordemos además que en agosto tenemos un viaje para Berlín. ¿Has sacado los billetes? No, pero los tengo que sacar. Vale, vale. Pues en agosto mayor en Berlín con público mayor europeo, con horario europeo y con victoria europea. Nos vamos a Berlín, Polo. Decimos que nos habiliten una mesita de casteo. No creo que sea muy caro si lo sacamos ya al viaje. Ya, por eso te digo. ¿Nos vamos a Berlín? Yo lo estoy mirando, ¿eh? Yo lo estoy mirando. Vale. Nos vamos el fin de semana del playoff a Berlín. Claro. Esa risa es una invitación que yo estoy al mismo punto de tomar. Bueno, predicciones donde teníamos tres casters yéndose con Herakles. Bueno, dos casters y Juca. ¿Qué lo contamos? Casi ya. Juca cuenta el partido desde sus ojos, no desde su voz. Y tú y yo que nos íbamos con Imonkeys. Madre. Queremos apostar por la racha Imonkeys. De momento el 100% de chat que se queda con los monos. Le han quitado hasta el porcentaje. No tiene ni de 100%. Ay, yo te pensaba que se iba a quedar en el 100%, ¿eh? La verdad que paliza de momento que parece que va a dar Imonkeys. Imonkeys que ha venido fuerte. A ver, entiendo que haya metido un 7-2 a Team Queso, pero… Sí, pero venía de perderlo todo. Madre mía. Están sextos en la tabla. Herakles está quinto, pero venía de ganar todo menos dos partidos en la ida. Claro, por eso. Es que, ojo, ¿eh? Echando de menos a David Chico. No parece que hayamos… Nuestras anécdotas y nuestros datos no parece ser que les haya servido mucho al chat, ¿eh? Dicen que si Imonkeys gana 7-2 a Team Queso, que a Herakles lo fulmina también. Es lo que parece. A ver, puede… La realidad es que Imonkeys le hacía falta una victoria como esta. Sí, eso es verdad. Lo que no sabemos es cuánta consistencia habrá en una victoria así. Si realmente ese nivel fue de verdad, si fue que Queso estaba jugando con un jugador nuevo y tenía que adaptarse a cosas… Y que Imonkeys estaba con Blackie. Que Imonkeys estaba con un Blackie. Es opcional. También hay que decir que fue en el mismo mapa de club en el que se va a jugar ahora. Con lo cual, hay factores para confiar en Imonkeys. Vamos ya al partido, vamos al mapa de club. Vemos la predicción del chat donde acaba de remontar J-Flow en la predicción. Con esos 250.000 puntos y Sneak en el otro lado… Esto se puede hacer. Esto es un poquito lo de Aces, ¿eh? Esto es un poquito lo de Aces en European League, ¿eh? Lo que pasa es que menos mal que aquí no hay dinero de por medio. Como hagamos una criptomoneda con los puntos del canal, ahora mismo Sneak estaría baneadísimo. Ah, Sneak, te queremos. No. Además, nerfear Sneak ya sabemos que… Negativo en lengua. Si no banearon a Spoit y me banean a Sneak, literalmente, pongo mi cargo a disposición de Ubi. Y eso lo espero que el anuncio de hoy sea positivo en mates, la verdad. Oye, qué ordenados todos los jugadores, ¿eh? Me encanta que se hayan puesto el fondo del color del equipo con un croma y que no se muevan. Hay minuto de silencio por lo que sea. Un poquito rogue, ¿no? Podríamos decir. ¿Hay minuto de silencio por la derrota de G2 de esta semana? Puede ser. No se lleva a hacer minutos de silencio en Sitch, ¿eh? Suelen ser por causas feas. No mucho. Pero no se lleva. En NA había minutos de silencio, pero porque el público estaba ya un poquito… Estaba un poquito ya leche calentita ya en la cama. Bueno, baneos estándar. Ivana Thatcher fuera. Hemos visto esta semana en European League lo que es un mapa de club sin Thatcher. Lo vimos, por ejemplo, con BDS, que sufrió en su partido contra outsiders. Pero acabó ganando porque en ataque con Thatcher es una locura hacerlo en este mapa. Valkyrie fuera. Ese 70% de baneo que sigue por ahí. Sabemos que Mira está baneada de forma oficial en la competición internacional de Sitch. Y acaba cayendo. Triste noticia. Esci, lloran los niños. Lloro yo también. Que no dejo de ser un niño con voz de adulto. Quiero pensar. A ver, tiene sentido, ¿no? Sobre todo porque ya lo hemos visto muchas veces que en este mapa de club la Azami es un agente que te puede romper perfectamente la estrategia de ataque y puede dificultar mucho que puedas intentar cualquier cosa, ¿no? Porque es un poco lo que tienen los arquitectos, que te modifican el mapa. Es un poco lo que se busca también con ese error. Que se lo digan a Calatrava, ¿no? La que lió con el puente ese de cristal que resbalaba. Los arquitectos este pueden ser un peligro. Ahí tenemos la setup de Imonkeys, en la que solamente van a llevar un Breacher Pur y seguramente aparezcan incluso hasta doble carga de bricheo para Bucky, para Capitao. Y veremos si se quedan con esta setup porque para atacar abajo me parece muy positiva. Solamente quieres atacar las hatches. Ahí podrían inferir las doble impacto de Fick y de Alex en lo que parece una setup. Esci, destaque de 5, de Heracles. Van a estar defendiéndose abajo. Hay Wamai, hay Goyo, hay Maestro. Salvo que hay algún movimiento de intentar intimidar un poco, todo apunta a que se van a colocar, a ataviar abajo, a hacer el paso de las Termópilas. Sí, efectivamente. Aunque también te digo que, por ejemplo, con ese Goyo, con ese Maestro y sobre todo con el Wamai, me imagino que alguno habrá que intente al menos subir algo hacia la zona superior, al menos en esa parte azul, en esa parte de garaje. Es decir, ¿puedes simular el sonido de las armas, por favor? Vale. Tú. Tú, 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 tú. ¿Cómo sonaría ese arma? No sé cómo sonar. No sé hacer beatbox, no soy gris, soy un de la resistencia, pero bueno, que no os preocupéis que volverá el audio en la siguiente ronda. Pequeño problemita aquí, pero ya estará solucionado en unos segundos. Vemos que se quedaban con ese Maverick finalmente y que solamente había una dupla de cargas de bridgeo porque ha habido sexto pick. Bueno, repick atacante más bien. Sigo estancado en el pasado, Esti, de eso que tiene tener un podcast de ese nombre. Pero Tadox ha hecho repick de Capitao, que era el que las podía tener, a Yana con naves. Es verdad, cambiarás el nombre del podcast a... Sí, se va a llamar el repick atacante. El repick elegido. Se va a llamar el repick atacante. El reelegido. Pero te iba a decir, ¿no? Que al final lo que comentábamos un poco... Se va a llamar Dormidí N-A en mayúsculas. Me gusta, es buen nombre. Pues te iba a decir que hemos visto ya como el gollo, como bien comentábamos, estaba jugando agresivo en esa zona de principal, al menos para romper drones y hacer algo de tiempo. Y ahora fíjate cómo tiene que aguantar Nesquik en la zona de armería. Mira a Javichu qué carácter vertical. Estaba ahí un poco en plan... Es que está tenso porque es complicado hacer vertical desde dos pisos, también te digo. Ya te digo que estaba que ahí hace falta igual ponerse otra mirilla, ¿no? Igual la mirilla 1.5 porro hubiera ayudado para hacer ese vertical, pero estaba sufriendo haciendo el vertical desde bandera, Nesquik aguantando este C4, se la ha jugado muchísimo. Busca ahí... Se lo lograma... Puede celebrar que fuera el lograma porque llega a ser el de verdad y Nesquik hubiera muerto cuatro veces y celebramos la vuelta del sonido. No se habían dicho próxima ronda, pero esta gente son muy buenos. No, no, pero sonido atrasado. Sonido que no va realmente con la ronda. Qué exigente eres, tío. Hombre, hay que ser exigente en esta vida. Por cierto, te iba a decir que estamos viendo cómo el equipo atacante... Ojo que va, baja Alex, eh. El equipo atacante solo está llevando las planchas, las cargas y eso va a ser problemática porque, como estamos viendo, ya le han hecho el impact trick y no van a poder abrir cocina. Tienen que ir directamente. Ojo aquí el error de información porque Alex estaba mirando la escalera de azul, pero se le ha colado en un gap el movimiento de Alex y ahí puede no tener trackeado al jugador sevillano de Emonkies. Aquí la tiene don Alejandro Lora, la está buscando, esperando el movimiento de Fiera. No se mueve ninguno de los dos. Pasito de Fiera a la izquierda. Acaba ganando el tradel de Heracles. Dos arriba para el conjunto de Heracles Gaming. Y tiene complicado Emonkies llegar a efectuar el ataque. Creo que no han abierto la hatch de cocina. Tampoco han abierto esa pared de capilla. Ninguna zona de plante asegurada. Desventaja numérica y 30 segundos en el crono, Esti. Sí, haciendo apertura ya con el Mabry. Cuidado que se mete Blackie. Blackie consigue la primera sobre Alex. Se mete también en punto. Esto es importante. Pueden intentar al menos hacer el plante. Decíamos que Blackie estaba perfecto. Torta que le mete otra vez a Fiera. Lo dejan un 3 para 3. Y de momento que la ronda se pone ventajosa para el equipo atacante. Pero cómo está Abraham. Acaba de pasar. Acaba de garantizar un spot de plante seguro para Choi. Y ahí está cubriendo todavía Blackie. Quiere ponerse en modo como la jornada pasada. Queda Injur. El jugador de Heracles. Lo intenta en Squeak que acaba de quedarse solo. Porque Nores no puede terminar de jugar la ronda. Javichu a uno de vida. Choi que acaba de plantar y se queda encima del Sedax. Intentan levantar a Nau. Y lo consiguen. Vemos que sí, que estaba la hatch de cocina abierta. Tendrán que cruzar los dos por delante de la mira de Javichu. Nau muy tocado. Trude que gana finalmente en Squeak. Al suelo Javi. 20 segundos por delante y tiempo para de Fus. Aguanta Choi. Ya saben dónde está. Tras la barra. Le viene en Prefire. Miren, los dos al unísono. 18 segundos. 4K en Squeak. Esta noche. A la leche. No le echen con la Kao. Ronda en Squeak. Que le tira al vape. Ronda en Squeak. Que no vende humo. Vende vapor. Heracles 1. Tren de vapor a reacciones. Y Monkys 0. Qué bien lo han jugado, ¿eh? Qué bien han jugado el Clash. Sobre todo yendo por Nau. Ah. Me has dado, ¿eh? He dado justo en la hamburguesa. Estás duro, ¿eh? Es que soy calisténico ahora. Ojo, mancho. Que te iba a decir que lo importante ha sido cómo han jugado en este caso ese retake. Porque hemos visto cómo iban a por Nau, reanimaban a Nau y luego cómo hacía ese beiteo. Por cierto, fallo garrafal de Javichu poniéndose en medio de la puerta doble. Porque cuando realmente no hace falta con que te pongas pegado a la izquierda mirando todo el pasillo ya es lo necesario para al final poder cubrir toda la zona y que no pasen hacia la parte azul. Pero bueno, primer fallo que tenía en este caso Javichu y lo dicho. Luego qué bien beiteaba el goyo todo el rato constantemente para que se supiese dónde estaba Choi y sobre todo para que no prestase atención de dónde estaba Nau. Y qué bien lo ha jugado en Squeak, evidentemente con su 4K, pero de nuevo Blacky que vuelve a estar en modo niño diablo. O sea, ha garantizado un spot de plante que no existía. Se ha inventado él un spot de plante. Se ha metido a capilla, gana el trade importante, gana el trade azul y con eso, solo con eso, podía cruzar Choi y hacer el plante. Sin esa jugada de Blacky, la ronda estaba muertísima. O sea, es que esta ronda la acaba rescatando en Squeak, pero el que la rescata es Blacky porque Monkeys estaba perdidísimo. 30 segundos, abierta la hatch de armería, pero no tenían control de azul que ha perdido el trade Alex. No tenían túnel, no tenían nada de presión en ninguna zona. Blacky inventa una jugada que pone a Monkeys con ventaja, pero no la había. Lo que yo no entiendo es, o sea, teniendo la trampilla abierta de cocina, ¿por qué decides hacer el cambio? Es un poco lo que yo no termino de entender. Pero es que se ha quedado en un ataque un poco en mitad de la nada, porque has abierto la hatch de cocina, pero no había presión en túnel. Todo dependía, dependía toda la ronda. Es que yo no sé, ¿la trampilla está seguro que estaba abierta? No lo sé, o sea, abierta estaba en el tramo final, igual no la habían abierto en ese momento. Es que no lo sé. Cuando estaban Squeak baiteando en armería, en la parte de Akas, ahí no estaba abierta. Claro, por eso, por eso. Es que realmente yo creo que a lo mejor han abierto como el último tramo. Estaba Javi con Black. Podría haber abierto ahí. Claro, a lo mejor un poco baiteo de, porque no nos hemos fijado, un poco baiteo de abro y entonces puseamos el otro lado, ¿no? Que puede ser a lo mejor un poco la estrategia. Pero la realidad era que si Javi estaba arriba, el único brischer que quedaba era Maverick, no podías abrir capilla con Maverick. No, porque el back lo tenía con cargas. Sí, el back lo tenía con cargas, pero estaba en armería, estaba abriendo en cocina. No podía bajar a principal. Entonces era un ataque, como te digo, un poco en tierra de nadie. Todo el ataque dependía de que Alex ganase el traden azul. Si Alex no ganaba ese traden azul, se caía todo por completo, porque no tenía zonas desde las que cubrir una zona de plantas. ¡Oh, qué bien! Open kill para Nahores, refrag de Tadox, pierden a Mute, no es tan dramático como podría haberlo sido si hubiera llevado el smoke. La manera de negar plantas la tienen con Fiera, así que intercambio uno por uno puede respirar aliviado tanto el deplo de Fiera como esa cámara antibalas de Nesquik. Al menos por el momento. Aunque también te digo, que sea el Mute el que haya caído y sobre todo que haya caído un C4, hay problemática un poco para el equipo de Herakles, sobre todo porque no va a poder quitar el plante en el caso de que suceda. Aunque como estamos viendo ya la parte superior, tiene muchísimo mapa y mucho control de esa zona de construcción. Un poco lo que está buscando el equipo de Monkeys es intentar quitar a los jugadores que están tanto en Alemania como… Recordemos que no lo hemos dicho, que la defensa es abajo, falla Fik. Fik, ese impact trick, la nave es buena sobre Nesquik, se queda Injur. Estaba blanca la nave pero al final acaba quedándose Injur, Tadox, remata de Alex. Eso quiere decir que es un 4 para 2 real porque parece algo ilusurio que pueden levantar allá a Nesquik. Lo va a intentar Fiera, perdón, lo va a intentar Fik y lo va a conseguir Nesquik arriba. Ahora a ver cómo salen de esta zona de bandera, parece que van a encontrar el gap, la cobertura de Fik es buenísima. Y Tadox que estaba con la caña, acaba siendo pescado 1-10 por delante, 3 para 3. Jugada vencedora, la que acaba de hacer Fik para poner la igualdad numérica en el marcador. Con baja y reanimando a su compañero. Qué bien lo acaba de jugar Fik, qué bien lo ha hecho, ha reanimado a su compañero, se ha llevado la kill. Y sobre todo lo importante es que no han perdido la zona de Alemania ni construcción. No han abierto chaquetas, no ha abierto chaquetas. No, todavía no ha bajado, no ha bajado Choy, pero tampoco creo que lo vayan a hacer. Ah, sí, sí, está abierto, está abierto, está abierto. Ah, la abrió antes, entonces no me había fijado si tenía la segunda plancha o no. Abrió esa zona, también abrió la zona de construcción desde dinero. 40 segundos por delante, la amenaza para el plante son las cargas de los stuns de Fiera, que está por ahí con el... Además que están los ecos ya colocados, o sea que seguramente no lo pueda ver. El plante que lo va a empezar a efectuar Choy tiene que romperlo, lo rompe perfectamente. Un eco que se va hacia abajo. Queda uno más, lo ha roto Alex, vuelven a cortar el plancha de Choy y eso permite que hagan un poquito de espacio Fik. 40 segundos por delante, el stun llegó tarde, así que Sedax y tiempo a favor de Emonkis. Buen tra de ahora, lo hace Fiera, ha tocado, aguantaba Choy, pero se acaba de quedar Fiera solo. Clutch contra Alex y contra Black y contra dos ligeras. A ver quién cruza por aquí y además jugando contra una MP5 silenciada. 20 segundos, uno en la hatch, otro en chaquetas. Es la cobertura que plantea aquí el conjunto de Emonkis, conjunto ostense. Fiera quiere salir, no le permite a Alex. No tarda Emonkis en poner el empate ganando chaquetas, ganando esa zona de bar. Así que Emonkis 1, Heracles 1. Y es que te iba a comentar una cosa y es que aquí hay que poner un nombre. Tiene mérito ganar sin Fik la ronda, ¿eh? No, pero hay que poner un nombre y es, en este caso, Fiera. O sea, ha gastado los dos stuns de eco en una zona que no había nada. No, a Rebo al final encontró hueco en National. ¿Por? Ah, porque está ahí en... Rebo y hueco. Piu, 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 piu. Tremendo aquí, las entrañas. Las entrañas, ¿eh? Ahora ya sabemos cómo funciona. ¿Cómo se hacen las Pay Nationals? Así. Así se hacen las Pay Nationals. ¿Cómo observa Huka si Huka vive en otro país? Esto era la noticia. Esto es el anuncio. Esto es el anuncio. Parsec, nuevo patrocinador de Pay Nationals. ¿Cómo funciona? No voy a hacer aquí emplazamiento publicitario. Pero bueno, la pausa entendemos que es porque Fik ha tenido alguna urgencia. Sí, tiene pinta que ha salido bastante corriendo. O sea, ha hecho... Ahí tiene un momento de quito cascos y me fui corriendo a un sitio. Igual no descartes que se le haya roto el ventilador. O sea, Fik andaluz en junio con 40 grados a la sombra. Si ese ventilador está parado... Claro. Es que estará parada la cámara o estará parado el ventilador, ¿no? Es un poco... Es la duda, ¿no? Es la duda aquí. Si ahora de repente se mueve algo, ahora de repente aparece una sombra ahí en la puerta. ¿Tú sabes qué me ha pasado hoy? Bueno, es que he hecho una... O sea, he estado en el tren y me he encontrado una muñeca y una trompeta. De estas de juguete. Pero de juguete diabólico. Es un puzzle eso, ¿eh? De Assassin's Creed. No lo sé. Pero de juguete diabólico. Y lo he grabado para hacerme el gracioso. Rollo... Sí, así empiezan las películas de miedo. Y cuando he girado la cámara, se ve... Se ve mal. Se ve súper mal. Pero además que es catastrófico. No, pero es que tienes un móvil de una marca que no... Ya, da igual. Pero no, porque el resto de historias sí van bien. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que... Yo ahora mismo tengo mal día. Hacer la aplicación para la marca de tu móvil estaría bonito que funcionase mal, la verdad. Hay un acuerdo ahí... Chungo, ¿no? Entre snobs. Bueno, parece que ha vuelto Fick. Sí, está reforzando. O sea, que ha vuelto Fick. Parece que el problema es con su cámara, pero... Fick está jugando modo invisible, la verdad. Sí. Sí, un poco sí, ¿eh? Es translúcido de The Boys. Pero bueno, te iba... Vamos a comentar aquí un poquito la ronda porque... Importante lo que acaba de pasar ahora en Monkeys, que metía la primera ronda en ataque. Y recordemos que con los vans que hay actuales, sobre todo con ese Thatcher y con ese Ivana, podríamos decir que se torna un poquito más defensor que atacante este mapa. Sobre todo los puntos que son tanto intermedios como inferiores, que son tanto el punto de armería como ese punto de bar, que realmente las trampillas y el Maverick no tienen tanto efecto. O sea, que ojito con eso porque es bastante importante. Me gustó mucho de Heracles, que no quieran coger esa zona de CCTV. Es una zona ahora mismo prácticamente indefendible. Hoy hemos estado viendo, de hecho, APAC y se jugaba con la pared de CC abierta. Bueno, buscando ahí la innovación. Pero realmente es complicado. Esta es la que dijo... ¿Te acuerdas en las finales de Six Masters y Beria Juanpa? En el minuto 2.31, 2.10, Fosquito en Striptease. Y ahí estaban ya cortándole. Parece que ha podido un call similar, ha dicho Choi. 2.30, Blackie en baño de abajo. Ahí lo tenemos, buscando rotación. Se encuentra así con Squeak. Madre mía, cómo está Blackie. Impresionante cómo está Blackie. Impresionante cómo está el de Badalona. Además tiene la finca para curarse él directamente. O sea, es que está jugando. Finca, en cuanto haya un jugador tocado es Worth. La nade es buena. La consistencia de las nades ahora mismo es negativo en matemáticas. Pero también te digo que había una viga. Yo creo que sin esa viga a lo mejor... ¿Positivo en arquitectura? ¿Positivo en arquitectura? Buscamos el TFG. Si en lugar de viga lo llamamos barra, sería positivo en freestyle. Llamamos a Bennett, que haga de juez. 1.50 por delante. Ahí tenemos a Alex, que todavía no se ha estrenado en el mapa. Aguantando la zona de máster. El no estar a Zami abierta. La zona disponible hace que es mucho más difícil disputar este punto. Pero es Heracles el que ha propuesto el baneo. O sea, que entendemos que lo tiene controlado el equipo de... ¿Ceuta o Mililla? Ceuta. Para el quiz, ¿eh? ¿De dónde es Heracles? ¿Dónde está Ceuta? ¿Dónde aparca el helicóptero de Heracles? ¿En qué calle se fueron a la bootcamp? ¿Cuál fue el sitio exacto? La única persona que se puede identificar como un helicóptero Apache. Porque el resto no se hubo montado nunca. Tú dices mucho esa frase, pero yo... Yo me digo como helicóptero Apache muchas veces. Yo tengo una pista de Hot Wheels con un helipuerto. Lo más cerca que he estado en el helicóptero. Se queda Injor Havichu. Estaba atentísimo con el botón Black. Y qué reflejos y qué buena coordinación de Imonkis. Pero no impedía que el de Motril de Alex acabase con el Tadox, con el Refrag tardío. Pero a tiempo. Ventaja que mantiene Imonkis. Tiempo que sigue corriendo a favor del conjunto. La han visto. De Heracles. Han visto perfectamente a Fiera. Así que tiene que replegar. No puede volver a piquear ahí. Nao que se arriesga muchísimo. Saliendo al pasillo. Le acaban de ver. Tenían a Tadox con la nada en la mano. Era Choi finalmente. Busca a Nao y lo encuentra. Ventaja a Imonkis. Que se quiere poner por primera vez por delante en el partido. 40 segundos. Todo en manos de Fick y de Fiera. Sí, Fiera que además se mete ya por la rotación. Entra Black y rápidamente se encuentra el Jack. No lo va a poder conseguir. El plante que lo estaba haciendo Choi. Pero es que lo tiene que parar. Porque no hay nadie que le pueda cubrir. Arcey desde la ventana. Fick aguantando desde la zona de construcción. 20 segundos. Tiene que seguir aguantando. Fick que intenta jugar al Sivo. Se la puede llevar. El plante que se efectúa. Y de momento se va a quedar solo Choi. Las bajas por parte de Alex y de Choi. Que son perfectas. Y como tú me decías. Imonkis que se pone por primera vez. Con la ventaja en el marcador. Me está gustando mucho Imonkis. Me está gustando mucho la convicción con la que van. Me está gustando mucho el mental. Que quizás jornadas atrás les veíamos que perdían una ronda. Y empezaban a dudar un poco. O sea que veo convencido Imonkis de lo que hacen. Veo convencido Imonkis de lo que hacen en este mapa de club en concreto. Porque ya hemos visto que dos partidos aquí y realmente las sensaciones no podrían ser mejores. Y sinceramente. Ahora mismo Blackie es uno de los top 2, top 3 jugadores más en forma del campeonato nacional. Blackie está intratable. Blackie ha entrado por esa zona de striptease con una convicción. Blackie busca el trade hacia la hatch con una convicción. Que no tiene ningún tipo de sentido. Y te iba a decir una cosa y es. No sé si te ha parecido raro en la estrategia de Heracles el que hayan abierto la zona de Alemania. En la rotación de Alemania que la hayan abierto en vez de para saltar. Que la hayan abierto desde la zona inferior. Normalmente en todas las competiciones y en todas las estrategias siempre tenemos que es para saltar. Esa rotación al final es para voltear hacia Máster. Pero en este caso no era así. ¡Ojo! ¿Tadox Blitz? Se lo queda cinco segundos. Ya no lo puede cambiar. Se lo va a quedar. Sí que puede. Ahora ya no. En los tres segundos. Se para en tres segundos. ¿Por dónde entrará? Por azul, por túnel. Pero viene Trended Hype, Ponymonkis. Hombre, yo por la estrategia… De manos de Tadox, ¿eh? Me sorprende. Hay dos opciones. La estrategia es túnel… ¿Pero por qué llevas Blitz y llevas Maverick? ¿Por si te sale mal lo del Blitz? No, porque con el Maverick abres túnel. Efectivamente, como yo ya estamos viendo, que se va a ir hacia túnel. Y luego con la carga de Javichu abres la parte de cocina. Es la idea. Ahora, también te digo, tienen cuatro bolas de impacto. Como Heracles le abren la trampilla de cocina. Estamos hablando de fallo garrafal aquí, ¿eh? Bueno, veremos si sale bien. Me gusta a Imonkis hacer algo más atrevido. Casi nunca habíamos visto a Imonkis hacer cosas de este calibre. Sí que les hemos visto jugar con Mondi, especialmente de manos de Choi. Te da esa alternativa, pero nunca algo así. Antes, les echábamos en cara que no tomaban la zona de túnel y ahora sí. Entra con todo. Bala de Choi sobre Naoresh. ¡Qué confianza! Quiere más Tadox. Ahí está encima. Pilla, Fik. Dedo rápido de Tadox, de verdad. Ese Jutsu no me lo conozco, Tadox. Qué bien está jugando, ¿eh? Y cuidado con De Alex porque no sabe que hay dos integrantes todavía en la zona de túnel, ¿eh? Esto puede ser perfecto. ¡Oh, no! Agua de parte de Nesquik. 1'50 por delante. Qué entrada fulgurante del conjunto de Monkeys por la zona de túnel. Se ha llevado todo el mundo. Confianza de Tadox en Blitz. La verdad que impecable. Y de nuevo, Esti, me sorprende muchísimo la velocidad de dedo de Tadox, ¿eh? Debe haber practicado en alguna Japan hacer Jutsus con el dedo y eso, desde luego, te da un poquito de velocidad. Nesquik, quiero hacerla agresiva porque necesita recuperar ventaja numérica del conjunto de Heracles. Dado que tienen aún Blitz en el túnel. Y eso implica complicaciones. Y qué bien lo han hecho, ¿eh? Porque el Blitz ha efectuado todo el daño en la zona de túnel y se ha ido, efectivamente. Va seguramente, me imagino, que a entrar por principal o directamente dropear la trampilla para poder realizar el plante. Me imagino que de espaldas, ¿no? Porque además, no, es que el Sedax lo tiene Choi en túnel, ¿eh? Ya hemos visto esto y sale mal normalmente. Y qué bien Black. Y para hacer el refrán a su compañero caía Javichu rápidamente. Black y hace pagar en sangre al equipo de Heracles. La osadía. Osadía la de Alex rotando hacia la hatcha. Acaba de ver a ese Maverick tirar la nadecae Choi. Cae con él el Sedax de Alex con una baja. Alex con la doble. Y la ronda es para Imonkis. 3-1. El mapa de club sabemos que es cada vez más atacante. Pero no puede dejar Heracles que el partido se escape de las manos. Tenemos buenas sensaciones de Imonkis que sigue sumando, que sigue aportando y que sigue mejorando. Las caras en Heracles no son de la confianza de en el cambio de mando. Arreglamos esto, Esti. No, la verdad que no tiene buena pinta, ¿eh? Y pensaba yo que Choi se había quedado en la zona de túnel, pero no. O sea, se han cambiado. Lo han hecho muy bien. Porque si te fijas, se ha ido tanto Tadox como Choi de la zona de túnel. Y han cogido el Sedax para poder luego dropear la trampilla. O sea, que muy inteligente aquí el equipo de Imonkis que ha estado haciendo completamente… O sea, el blitz solamente era para ganar túnel. Para ganar túnel. Para ganar túnel. Y te llevas dos bajas de túnel, ¿eh? Claro. Es que el problema es que normalmente, por la estrategia como la tenía aplicada el equipo de Heracles… Por cierto, ha pedido pausa táctica necesaria para mí. Pero como estaba aplicando la estrategia al equipo de Heracles es… Tú tienes a un tío en túnel. Y luego tenía además un apoyo. No, no, no. Es que creo que ese One Might… Por cómo… Lo que estaba haciendo, el plan era tirar de Magnetos y me voy. Claro, y aguantar ahí. O sea, creo que el timing ha sido perfecto de Imonkis para llevarse premio extra, pero ese One Might no jugaba ahí. Ya, pero aún así, o sea, aunque no se hubiesen llevado el One Might, igualmente tienes túnel. Y si encima puedes meterte con el blitz y habiera abierto la trampilla antes, te hubiese salido worth it. O sea, hubiese ya salido muy worth it porque pierdes. O sea, ten en cuenta que no estás perdiendo al Jager, que ya ha puesto toda utilidad. Estás perdiendo al Smoke. No, pero yo creo que el plan de Imonkis era limpiar túnel, pero no continuar en la agresiva. O sea, no era un ataque rápido. Claro, claro. Era un ataque en el que blitz juega en una zona en la que va a ganar el trade 100%, solamente lo quieres para eso. Luego hay el blitz, ya intentas hacer con él lo que puedas, pero la idea era agresiva ahí. Y luego cocinamos la ronda porque si no, Choi no se coge el Maverick. O sea, si la idea es reventar túnel, en túnel no hay nada que puedas poner que te impida abrir. Es decir, dices, no, llevan el Maverick por si ponen un caído en túnel. No, pero es para que pase el escudo. Con una plancha también pasa el escudo agachado. Sí, sí pasa, sí pasa, sí pasa, 100%. O sea, para ya se habría abierto con una plancha. Entonces, Choi lleva ese Maverick porque el plan es meter blitz y salir. Claro, pero la plancha también la quieres un poco como para abrir la trampilla. Que ojo, que comparto lo tuyo. O sea, no creo que mis he querido entrar hacia adentro. Choi, por ejemplo, podría haber llevado una Jhin. Claro. Para un ataque rápido, el Jhin se viene mejor. Tiras Candela hacia la zona de azul, hacia Capilla y más o menos te garantizas más el spot. Y les boca además no estaba jugando con escudo en túnel. Yo creo que también les ha pillado a Heracles en el momento perfecto. No sé si lo he llegado a poner, siquiera. Claro, en el momento perfecto de que yo creo que no sabían muy bien cómo efectuar. Es que, sinceramente, de Emonkeys, en el chat tenemos mucha gente que lleva mucho tiempo viendo la liga. No sé cuánta gente recuerda a Emonkeys jugando con un blitz. Si no es en Oregon, que Oregon es como ya Max Box Populi el ver a un blitz. Y ahí todavía no me lo creo. Siempre ha sido un equipo que ha tendido mucho más a jugar estándar y no a jugar este tipo de cheesy picks. Y como mucho montaña. Montaña sí, pero blitz. Y porque Choi te trae eso ya de base como habilidad especial. Pero en realidad no hay un plan de partida. Y cuando vemos Emonkeys con montaña en Choi suele ser que no están cómodos en el mapa. O es un mapa que tienen, digamos, medio mapa. Te decía lo del escudo. Yo creo que no lo tenía puesto. Y ha visto cómo Wamai no se queda. Sí, sí, sí. En la zona azul. Y por cierto, está jugando agresivo en la zona azul. Y lo que yo no... Uy, madre del amor hermoso. Oye, sinceramente, después de la temporada que está haciendo Fiera, no me sorprendería que tocasen a su puerta al final de la temporada. Es que Fiera empezó la Nationals como silencioso y de repente hubo un partido que se hizo 14 pepos y ya a funcionar. Y de hecho, me lo contó el otro día en WatchParty de Nationals precisamente. Que volverán a partir de la jornada que viene. Anuncio aquí que tiro yo aquí. Ese era el anuncio. Yo la estaré contigo. ¿Eh? La estaré contigo también. Ah, perfecto. Tú ya tienes el anuncio también. Ah, vale, vale. Pero bueno, la buena es la mía. La de Sti la pueden dejar muteada. Pero le dais el view. Que me dijo David Chico que Fiera era entry. Pero que le convenció a David porque decía que sus condiciones eran buenas para jugar de support. Y que acabó jugando ahí. Pues leake, ¿eh? Buen C4 por parte de Nesquik sobre Javich. Un 4 para 5. Se van a llevar al back. También lo van a hacer sobre Taddo. O sea, que caen las granadas. También lo hacen sobre Blackie. Que es de Alex en este caso. Ojo, Choy. Ojo, Choy que la puede liar. Pilla el de azul de gratis. ¡Uy, qué bien! Y la ronda que vuelve a estar arreglada. No, es el que la vuelve a repescar. Solamente queda Alex que lo intenta. 4-1. Iba de KD. Cierra Fiera. Ronda Heracles. Qué importante es esta ronda para el conjunto de Heracles. Ahí nos enfocan a fiel al hombre que decimos que quizás tiene alguna ofertita en el futuro. Pues Heracles que pone el 2-3 en el marcador. Importantísimo. Que no se escape. Y Monkeys. Ya no solamente por los intereses de Heracles. Sino por el interés del público objetivo aquí. Que no se posicione por ninguno de los dos equipos. Queremos un buen partido. Pero tampoco celebran mucho, ¿no, Heracles? Estoy acostumbrado también un poco a David Chico. Que es un poco más... ¡Eh! ¡Let's go! Por eso le echaste. ¿Cuándo le echaste? No. ¿Cuándo? Pues no le mentiste. Le hiciste la puñalada. Le hiciste la de Mbappé. Ahí hiciste... ¡Ah, joder! A Prefire. ¡Madre mía! Claro, no sabía. Prefire hace un año. No, hace dos. ¿Dos? Hace dos. Fue Prefire para la Drone Cup 2020. Yo que juego las cosas... Que jugabais como el asilo o algo así. Era la antesalada de la guardería que era como en plan los viejos. No sé si era el asilo... Los retirados a lo mejor o algo así. No sé. Los jubilados o algo así. A mí me gusta jugar... Perro Sánchez, la pensión. A mí me gusta jugar a competiciones. En esta zona están yendo mucho más cautelosos. Están yendo al final con pies de plomo para intentar ganar esta ronda. ¿Has visto cómo va Choy, por cierto? Estábamos aquí hablando que si Blacky, que si Alex... Es verdad, ¿eh? Choy está haciendo un partidazo en la posición de Super no es fácil. Ha hecho plantes, tres plantes de cinco rondas jugadas. Ha abierto todo. Todo lo que se le ha pedido. Eso es. Eso es importante. Y sin pastillas, ¿eh? No es fácil tampoco. Va a venir todo sin pastillas. ¡Uy, madre mía! Vaya, Tortón le acaba de meter en Squeak a Tadox, ¿eh? Tadox que dropeaba la trampilla e intentaba un poco hacer la sorpresa, la piñata. Pero estaba muy atento aquí en este caso en Squeak. Squeak está jugando bien. Squeak está con un nivel de confianza alto. Y es importante de cara luego también al cambio de bando. No tiene miedo de lo que pasa en la Hats. Lo está cubriendo, digamos, por sonido. Ojito, eso. Luego se acaban llegando a esa posible LAN que todo cambia. Este, apertura ya de esa zona de dinero hacia construcción. Lo tiene aguantándolo en ahora es la pared de Castle que permite que Nao pueda jugar aquí junto con el Deplo. Y la Kike de momento no amenaza. Ahora sí le rompen el Deplo. No, que tiene que echar hacia atrás. Replegando cada vez más metros Heracles, pero manteniendo la totalidad de los jugadores en pie. Sí, de momento aguantando constantemente en esta zona de gimnasio. No quieren moverse, quieren seguir aguantando la parte superior. Pero el problema va a ser, y un poco lo que vimos en la ronda anterior, cómo va a efectuar, cómo va a utilizar la utilidad en este caso Fiera. Porque ya le vimos que fallaban los drones de eco. Importancia, que no habían roto la cámara de VAR, ¿eh? Y mira que fue Choye que nos dijo, ¿eh? Nos contó la importancia de las cámaras de Fall la jornada pasada. Vídeo que tenéis en Rainbow Six ES en YouTube. 50 segundos por delante. Se queda sin tiempo el conjunto de Monkeys. A la lurqueada Javichu, al cual le da igual su KD para intentar hacer movimientos agresivos. Sedax en Choye, que se va a meter a plantar. Lo quería hacer desde la puerta de principal. Cura Blackie, primera cura de finca. No le va a dar para gastar las tres. Blackie, que busca ya agresión en la zona de bandera. Hay un jugador tumbado en la mesa. Este Alex le cuela la bala a Choye. Eso implica que el Sedax caiga. Y que haya mucha desventaja numérica para el conjunto de Monkeys, que podría ceder el empate antes del cambio de bando. 25 segundos este. Baja de Javichu para igualar un poco las tornas. De momento baja, que va a efectuar este Javichu. 18 segundos de tiempo. No han roto la cámara de VAR. Estaba la cámara de VAR, la de Fall todavía encendida. La veíamos ahí arriba. La cámara de KO también. ¿Dónde van a plantar? ¿Dónde cae el plantel de Alex? Baja de Javichu. Ventaja numérica para el conjunto de Monkeys. No queda tiempo. La está buscando. No, no la encuentra. El plantel de Alex es buena. Viene Javichu. La acaba de salvar Javier, que venía de un 1-5. Tres bajas. Y es el héroe ya de los monos. Mira Nao, el gesto de Nao. Mira el gesto de Nao de la que acabamos de liar. Mira el gesto de Nao de cómo se nos ha pasado esto. 30 segundos por delante. Va a intentar el clutch 1 para 3. Pero desde luego las sensaciones y ese gesto no invitan a pensar en un clutch de Joan Tort. Lo intenta. Primer trabe. Es Blacky el que cierra. Y el 4 para 2 de Monkeys en una dropeada antológica del conjunto de Heracles. Lo tenían todo de cara. No había tiempo. Y un lurqueo por Striptease. De Javichu a lo Wesker. Le da la ronda a Monkeys. Cambio de bando. Y Monkeys 4. Heracles 2. El gesto de Nao es el termómetro de Heracles. No sé si podemos... Esto a lo mejor la lía un poco. Pero si podemos poner la repetición de justo esa últimos 10 segundos de ronda. Nao ha hecho el gesto cuando todavía podía hacer el clutch. Me gustaría lanzar bien todo. Es que ahí, ojo, eh. Cuando haces el... Es que se nota. Pero es lo que te he dicho yo. Que es que no estaban felices. Es que no... No les veía riéndose. No les veía... O sea, acababan de ganar una ronda. No lo estaban haciendo con efusividad. Estaban celebrando. No eran felices los 4 porque Fick está... Fick está ausente. Pues 4-2. Turno de las defensas del conjunto de Monkeys. 4 ataques. Tiene que ganar Heracles para puntuar. Y como decíamos, partido raro de parte de Heracles. Ese dropeo que duele. Ese dropeo que... Tenían la ronda bajo control. Tenían ventaja numérica. Se les ha colado ahí. Ha tenido que haber algún tipo de problema de comunicación. Porque Javichu se ha metido por striptease. Nadie ha dado el call. Y Javichu terminaba saldando un 3K. Es que yo lo que... O sea, quiero ver... Javichu se ha tenido que caer por una hatch porque ha venido desde abajo. Javichu se ha caído por una hatch. Es que no, no. Se ha tirado. Se ha tirado a buscar a Leco. Por el eco. Pero es que Leco estaba jugando en el strip. Creo. O en gimnasio o en bar. Es que no lo he visto. Es el problema. Porque estaba atento a que hiciesen o no el plante. Y no he visto realmente dónde estaba Leco. Y lo que no he visto tampoco es... ¿Por qué no he utilizado el don de eco? No lo he escuchado. Y no creo que se lo hayan roto. El caso es que Cho ya ha muerto. El Sedax lo coge Alex. Y no sabemos en qué ventana de tiempo. Si ha tirado Javichu por la hatch a buscar a Leco. Y ha conseguido el trade. Porque igual ha tenido que ver eso. Igual es que no recuerdo la secuencia. No, pero es que el eco no lo han matado. O sea, lo han matado el segundo. El último. Estaba saliendo de Villar. Pero ahí ya habían plantado. Sí, justo habían plantado. Puede ser. No lo sé. Entonces, por eso quiero ver la repetición. Era una ronda en la que ha pasado muchas cosas en muy poco tiempo. Ha sido muy caótico. A lo mejor no estamos equivocando nosotros. Que puede ser. Que a lo mejor estamos más atentos a analizar las cosas. Ha pasado demasiadas cosas. Luego lo esperamos. Lo veremos. Te iba a decir. Heracles. Dos minutos diez. Y ya tienen control superior. Muy agresivo que está jugando Heracles. Y sobre todo, buena información aquí con los drones. Porque muchos equipos hemos visto que cuando jugaban los equipos de Monkeys o equipos así un poquito más agresivos intentaban jugar agresivo, perdían mucho tiempo. Pero sin embargo aquí no lo están haciendo tanto. Lo que yo no sé, no creo que sepan que Alex está en strip. No creo que lo sepan. Perdóname que baje un poco el nivel de tensión. Estabas tú muy arriba también en Lopanenquita. Perdón, tío. Pues ya bajó yo también. La cámara de Fink con el ventilador es una referencia a lo que tú dijiste y a lo que dijo Fusquita de que había tenido un ventilador en unas finales. En el TS. Puede ser. Ahí va, colleja de Alex. La MP5 sobre Naurés. Pierden a uno de los Breachers. ¡Oh, pero bueno! Otra más de Alex. ¿Dónde está la información en Heracles? ¿Dónde están los calls en Heracles? Nos pueden confirmar que están todos en el TS. Cuatro para tres, ventaja numérica y Monkeys. Que quiere ampliar la renta hasta tres rondas. Creo que ahora mismo Heracles está full mental fuera. Sí, ojito que lo que puede hacer aquí de Alex no lo va a conseguir. Tadox se lleva el tradeo y lo importante ahora es si van a poder hacer la apertura de la trampilla porque de momento estamos viendo cómo le encontraba Tadox desde ese pequeño agujero que tenían. También le rompen la carga con ese uso de Kaid. Ronda perfecta por parte de Tadox y se va a quedar solo Fiera contra el mundo. Fiera que necesita este uno para cuatro. Y le acaba encontrando Tadox. Ronda y Monkeys, cinco a dos al marcador. Decimos, da la sensación de que Heracles ahora mismo está knockout en cuanto al mental, hemos visto un par de gestos. El de Nao en ese clutch que todavía era posible. Que ya hacía el gesto antes de iniciar la maniobra del clutch. Y de hecho nos van a poner la repetición de esa ronda caótica del 4 a 2. Producido aquí, ¿eh? Como funcionando, ¿eh? ¿Vale? Aquí tenemos la baja de Nesquik. Ventaja numérica de Heracles, quedan 30 segundos. De Alex se lleva a Choi. 15 segundos, no había poseedor de Sedax. Se mete Alex con la cámara activada de VAR. Ahí, pero es que, pero... ¿Ves? Pero esa última ronda no la entiendo. O sea, no entiendo la última baja. Porque estaba... Estaba... Es que no lo sé. Y luego no tenía... O sea, teníamos cámara de VAR desde arriba, que teníamos control. No ha habido aperturas con el... ¿Cómo se te cuela Alex teniendo la cámara de fondo activada? Pero ya no es eso. O sea, tienes la zona superior. Que puedes pegar un escopetazo para poder matar al jugador. Tienes al... No sé, al gran roto leco. Yo creo que el error, y un poco también viendo el gesto de Nao se entiende, es de comunicación 100%. Sí, sí, claro. Está clarísimo eso, vamos. Porque teníamos todos los ingredientes para hacer una receta correcta y se nos ha ido. Porque, o sea, la cámara de VAR, para quien no lo sepa, la podían haber roto una vez abierto el bridge de chaquetas, la podían haber abierto desde principal sin arriesgar absolutamente nada. No lo han hecho. Esa cámara daba la info de que Alex se metía por la puerta de VAR, la que se ha hecho en el último rework de este mapa. Y yo creo que el error ha sido de comunicación. No lo sé, pero ha sido una ronda rara, ha sido una ronda de, como tú me dices, de enfado al final. Lo que sí, aquí, para la gente que nos esté viendo, la clave, por cierto, pen kill para Alex, que yo creo que va a ahondar un poquito más en la minicrisis que está teniendo Heracles en este mapa, la clave para la gente que nos está viendo en este tipo de situaciones es, yo creo, como equipo, intentar pasar página. Oye, nos han ganado una ronda que no procedía, nos han ganado una ronda que no tocaba, calmamos nervios, paramos la cosa y vamos a volver a jugar como estábamos haciéndolo, que realmente lo estaban haciendo bien. Claro, es que la ronda ha sido que Javichu, al dropear abajo, ha encontrado al Eko. Eso ha sido completamente la ronda, porque luego ya la información sí te la podían dar, pero es que el problema es que ya está. O sea, ya te pierdes al Eko y ya como que has perdido la esperanza. Sí, y Eko también estaba más pendiente de usar su dron en ese momento. O sea, que es ese momento de máxima tensión en el que tienes que coordinarte súper bien. El dron de Eko además estaba posicionado perfecto para hacer el defuse que estaba justo encima del plante. O sea, qué bien jugado. Y justo hablamos del mental malo de Heracles, no podemos sino hablar del mental perfecto de Monkeys, porque Javichu iba 1-5 y hace el movimiento que tiene que hacer. Y ese movimiento con baja confianza, no lo haces. Ese movimiento con baja confianza, dices, ¿para qué lo voy a intentar? Me voy con mi equipo y si pongo un dron bien, pongo un dron bien. Ese movimiento de Javichu, yendo 1-5 de KD, es confianza y es buen mental de Javi. Sí, ahora vamos a seguir comentando esta ronda que va a finalizar en breves. En 1-30, en la mitad de lo que llevamos de ronda. Sí, pero mira cómo está ya. Solamente ha pasado la open kill sobre el Nesquik. Pero mira cómo está ya, estamos ya cerquita del punto. Y hay eco de Javichu que no se ha puesto en la hatch para que no le pase lo mismo. Blacky con la MP5 para acabar con The Alex, un ataque que depende mucho de la cantidad de integrantes con vida que tengas, pues empieza a enturbiar. Blacky ya se pone 8-3. Blacky y Tadox junto con Alex, ahora mismo sumando 23 bajas. Entre ellos, barbaridad de partido lo que están haciendo estos chicos. Y de momento los humos que van a caer. Sabemos que el eco está jugando a la zona de strip, con lo cual va a poder cortar el plante en el caso de que suceda buen dron. No, no ha sido bueno el dron de eco, pero tenemos la información. No hay más. Baja de Fik entraba, cubría a través de los humos. Qué bien, cubierto. Tiene balas de sobra para hacer fuego de cobertura. Ahora sí. El uso de la ligera, correcto. C4 es bueno. De hecho, hoy veremos si sale. No, sí. Sobre Fiera se queda solo Nao, que va a tener que cubrir un sedax y ahora mismo parece imposible de cubrir. Uno contra cuatro. Acaba de ver a uno. Le deja pasar. Busca en la hatch. Qué bien, qué bien. Inteligente. Le han boosto incluso hasta la cámara de Choi. ¡No puede estar! Se lleva uno más. Naurés con el clutch, uno para cuatro. Joan, campeón de España. Lo puede volver a hacer. Tiene uno en la hatch. El uno para uno, ahora mismo suyo. Qué bien, qué bien. Javichu intenta el defuse. Javichu no suelta, ahora sí. Lo baiteó perfecto Naurés. Lo está jugando Big Brain. El hombre de los tapeos en la final de la temporada 3. La vuelve a hacer cuádruple baiteo. ¡Qué locura! Parece Ronaldinho lanzando penalti en 2006. El tral es para Javi, pero la ronda es para Nao. Activad lo que quieras, pero el mortadelo lo hace este hombre. Qué locura. Naurés se lleva un clutch, uno para cuatro. Dropeo y dropeo. Ahora cae del otro bando. Heracles recorta distancias, no mejora sensaciones. O no lo vemos en cámara. Ahora Nao acaba de completar un uno contra cuatro. Sedax en contra. Yo solo te voy a decir una cosa y es, te acabas de hacer un uno contra cuatro y no lo celebras. Ya, por eso te digo que el mental... Es que, claro, es que yo me hago un uno contra cuatro y ya te digo yo que me escuchan mis vecinos. Lo que ha fallado Choy, Hazdry, haz clip. Uno a uno. Es verdad que Choy, es que tú te metes. O sea, si alguien, por favor, se mete ahora mismo en los clips, claro. O sea, si alguien se mete en los clips del Rainbow, los únicos clips que vais a ver de Choy son manqueadas normalmente de Team Queso, son las que más ha sacado, pero cualquier manqueada... Especialmente de Hazdry. Especialmente de Hazdry. Hay una de Hazdry en la ida, creo que fue jornada uno, subiendo escalera. Fue Hazdry contra Principality. Team Queso contra Principality. Mapa de Villa. Hazdry subiendo escalera de principal, encuentra a Zora de espaldas, le falla un cargador entero y Choy hizo clip. Y además se pone a mirar a otro, como que le falla y se pone a mirar a otro. Como diciendo, no, no lo ha por este, no lo ha por este. No ha por este, no se vea alguien. Y ahí Choy sacó clip. Así que, Hazdry, hazlo. Bueno, y luego también en la de... La de Neuro, también. Choy al toque. Es que Choy, todo lo que haya que sea aliada, al toque mi rey. Choy es el juez. Es el San Pedro de Sitch. No pasas al cielo, si no te lo permite el hombre. Seguramente mi Granada habría que... Será clip de Choy, seguramente. No me sorprende. También hay que decir que está Choy ahí siempre porque ve todas las jornadas, lo ve todo, todo en castellano. Sé como Choy. Por favor. Be like Choy. Además, Choy, que no es porque digas es que Choy lo ve en castellano porque no sabe inglés. Choy se ve todas las series en inglés. Pof. Pa' que sepa. Pa' que sepa. Pa' que sepa, papi. Tonto. Bueno, ronda de momento que comienza. ¿Cómo hay sensaciones para...? Dime. Esta ronda era para... Esta ronda que acaba de hacer este Clash 1 para 4 era para invertir dinámicas, era para celebrarlo dentro del TS de Heracles como si fuera la final de la Champions del Madrid y en Emonkeys que se vinieran abajo y no veo que haya cambiado nada. ¿Hay problemas en Heracles? Más allá de lo que esté pasando en este partido. Exclusiva. No exclusiva, no exclusiva. Lo estoy diciendo porque en serio me parece algo así. No lo estoy diciendo en plan coña. Lo estoy diciendo... Lleva a Nesquik esta baja que puede ser perfecta. Alex lo hace desde la zona de servidores. Entra rápidamente. Aquí Blacky que puede contra el espalda. Lo va a hacer perfecto. El sonido de tu burón que es perfecto para llevarse al jugador que estaba en esa zona de pasillo. Nao, hazlo. Y Nao... Nao que va a coleccionar Clashes 1 para 4 como su equipo sigue en este estado de forma. Podría poner punto de partida de Monkeys que lo ha jugado perfecto. Han hecho las agresivas donde tocaba y Blacky se ha llevado una doble baja. Ojo, eh. Como va tranquilo, eh. Pero saben que está ahí. Le han escuchado. Intentan a Bres. Espérate que se puede repetir. Lo sabe, lo tiene. El tapeo. Acaba llevándose la baja. Alex, excompañeros en Rebels. No sabemos si habrá algo por ahí de por medio, pero Alex ha tenido cero piedad. Ronda para el conjunto de Monkeys. 6 a 3 al marcador. Parece que ese Clash 1 para 4 de Nao no ha cambiado nada en la dinámica del partido de Monkeys. Avanza paso firme hacia la victoria. Es que realmente, o sea, cuando... Es que mira las caras. Juan las caras. Efectivamente. O sea, entre que tenemos a un chico ventilador, tenemos a otra persona que no cambia la cara ni aunque se haga un 1 para 4 ni 2 para 6 ni aunque deje de jugar que es de Alex que de momento la cara es plana. Completamente plana. Y luego tenemos a un jugador que se hace un 1 para 4 y tampoco lo celebra efusivamente. Es como, bueno, otra cosa, ¿no? Mariposa. Cuando sabemos que no es así. Porque vieron que luego en Wizards las finales eran tremenda locura. 6-3, como decíamos, podría ser la última ronda del partido si no consigue levantarle aquí el conjunto de... el conjunto de Heracles al cual veíamos que estaba mentalmente fuera, Esti. ¿Por qué te ríes? Nada, 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 nada. Bueno, son cosas, ¿no? Pasan que cosas, cosas que pasan. ¿Lo explicamos? Está muy feo explicarlo. Yo creo que es un poco después de que todo el mundo lo haya visto quedaría de... No, quedaría de que ha habido un error en mis predicciones. Ha habido un error, ¿no? Sí. Un error de predicciones. Yo voté Reiven sin último partido. O sea, qué casualidad que justo Heracles tenga hoy otro partido, ¿no? Claro, es que sinceramente si la gente del chat puede votar ya sabiendo el resultado y las sensaciones de este partido me parece injusto que nosotros no. Alex con la OpenKill otra vez más. Tadoks también. Sobre Naores, la ronda que tiene pinta de que va a hacer que este partido dure un poquito menos. Acaban de ver con el dron. Ande va, le dice Black. Lo decía que se lo está pasando bien y se lo está pasando bien. De Alex y no fuera. Estaban jugando con Jean y con Sofía respectivamente. Queda el fuse de Fick. Encima de perder me vais a dar una camiseta. Lo dice por los sorteos. Habichu ha iniciado su cruzada para ganar todos los equipos que hacen sorteos. Puede ser, puede ser. Uy, 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 los sorteos. Hoy los sorteos, Nesquik, que dice que le va a hacer una camiseta, pero con estas de las mangas que se atan, de las blancas, es citado sobre Nesquik y es un 4 para 2, lo intenta Fiera y va con la primera, vaya dupla, se ha juntado para intentar el clutch, Fiera y Fik, no ha sido el mejor partido del jugador de Heracles, no ha sido el mejor partido de Fik, 1.50 por delante y es un 2 para 3. Y la ronda de momento que se pausa, Fiera que ya se ve un poquito complicado, el poder estar en túnel, se tiene que retrasar porque ese gollo que afecta perfectamente y pone de Alex que está guapa la camiseta. Sí, de Alex que dice que prefiere ver la ronda desde la vista de apoyo. Yo también te podría decir que camiseta está guapa. Ya no se puede comprar la tuya, ¿no? Creo que ya no, creo que ya no está disponible. Creo que ya no, la vende él, pero ya no está disponible. No, 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 porque es que… Cuidado el gol, eh, cuidado el tiro, cuidado el jugador de balonmano que tenemos ahí, qué jugador de balonmano, se ha perdido la Sobal. Choy tirando las impacts, buscando a Fiera que está muy tocado, podría haber sido baja, es Fiera que acaba finalmente con la vida del veterano jugador de Monkeys, 1.10 por delante. Tadox que intenta el retake, esto se le ha complicado a Monkeys, espérate que no nos acordemos del clip de la camiseta, espérate que no nos acordemos del momento por emoción contra los sorteos de Javichu. 50 segundos, planta Fiera, ahora intentar el retake, cubre en azul, acaba de cruzar por ahí Blackie, lo sabe Fik, viene con la TCSG. El preferio es ventaja para Fik, se lleva una, aparece Tadox, no va a haber momento a camiseta, veremos si le toca a Javichu, otro 4K, esta vez de Tadox, esta vez de Iván Uchiha. Ronda, mapa, tres puntos clave para Unimonkeys que empieza a mirar más arriba que al infierno, victoria para los monos. Y victoria la verdad, que te iba a decir complicada por parte de Monkeys, pero es que hemos visto en el Akles que empezaba bien las rondas, pero según ha ido el partido ha ido decreciendo. Tercera derrota consecutiva, ya son más las derrotas en tres partidos de la segunda vuelta que en toda la ida y empezamos a ver complicaciones y gestos que no gustan. Que no aventuran a pensar que esto vaya a cambiar en el corto plazo, tan corto plazo, que en unas horas vuelven a tener cita y se enfrentan a Ravens. Es un equipo que podría dar un sorpaso precisamente contra un rival, quizás directo, porque como Heracles siga bajando igual empieza a mirar a Relegation. Tenemos la suerte de poder hablar con Choi, que no sabemos si le habrá tocado la camiseta de Heracles o no. Choi, enhorabuena por la victoria. Hola, ¿qué tal? Gracias, muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí, se me oye bien. ¿Estás muy serio, Choi, para haber ganado tu segundo partido consecutivo en esta Spain Nationals en tu vuelta a jugar? Qué bien, qué bien. La verdad, no sé, sin más. Es que me tilteo porque a mis jugadores escriben en el chat. Entonces vengo un poco con la avenida. Vale, 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 vale. Pensaba que era con nosotros. Claro, yo también, yo digo que hemos hecho. No, con vosotros no. Igual lo hemos leado aquí, que Choi, ya sabemos que Choi manda en España. Lo que diga Choi va a misa. Choi, buen partido por vuestra parte. Hemos visto jugadas que habéis rescatado de la nada, como el lurqueo de Javi en esa ronda en VAR. Hemos visto un mapa de club muy serio, segunda victoria en club. Tenéis cogida la medida del mapa de club, por lo que parece, ¿no? A ver, no sé. O sea, en todos los mapas estamos bastante bien. En todos los mapas que jugamos estamos bastante bien. Sin más, hemos sabido bien leerlos, se han adaptado bien, han dejado muchas partes vendidas que hemos aprovechado y al final no lo hemos llevado. Yo te iba a preguntar que hemos visto una ronda, sobre todo en el principio, que jugabais con Blitz, que ibais por la zona de turno. Justo, además, nos la ponen en la repetición. ¿Cómo ha sido esa ronda? O sea, ¿cómo habéis llegado a la conclusión de, vale, vamos a ir por Blitz? Con Blitz vamos a hacer la zona de túnel y luego ya funcionamos. A ver, yo un día vacilé en Scream a Tadoss y le dije que no sabía utilizar Blitz. Se lo cogió, se hizo a tres y tal. Y desde Essars, pues normalmente a veces hacemos alguna jugadilla rara con el Blitz y al final sale. Es tan Tadox eso que le digan, eh, no sabes jugar con esto. Tadox se pica y le hemos visto disparar con la pistola, que ya te digo que… Buena velocidad, eh. De dedo… Yo soy de Heracles y miro el moss porque vaya velocidad de dedo de Tadox, ese jutsu no me lo conocía. Hemos tenido debate, Choy, interno. ¿La intención era pushear con Blitz y seguir? ¿O la intención era pushear con Blitz y luego ya volver a hacer jugada? Es solo ganar el túnel. Solo tener el túnel y aguantar. A ver, no ha habido debate. ¿Puedes decirlo? No, no ha habido debate porque yo te he dado la razón. No pasa nada. ¿Cómo tienes razón, porro? Choy me siento así. Aún así, aún así. Te ha dado muchas veces, se tira pa'lante y… Claro, es que yo iba por esa parte. Bueno, iba por esa parte, pero al final si no, Choy… Como he dicho, si llega a ser un ruse completo, Choy no lleva Maverick, ¿no? Que era un poco la idea, también entendemos por ahí. Decía, segunda victoria, empezáis a mirar más arriba. Entiendo, Choy, la pregunta es obligada, que los cambios que habéis hecho en el roster están funcionando como esperabais. Sí, están funcionando muy bien. O sea, estoy bastante contento. Están saliendo bastante bien las scrims y es verdad que el primer día no pudimos enseñar lo mismo o entramos un poco, pues, un poco tilteados o con el mental bajado, pero a partir de aquí ya estamos recuperando el mental e imprimimos lo de las scrims, que van genial. Yo le hice una pregunta, Javichu, en el before, que era, ¿cómo os veíais al cambio de la ida? ¿Cómo os veis vosotros en la vuelta? ¿Qué posición crees que vais a poder quedar? Firmó un séptimo en la ida. A ver, obviamente. Firmó un séptimo en la ida. Y lo cagó. No la sé la posición con que pillemos play-offs es suficiente, o sea, es el objetivo pillar play-offs y a partir de ahí llegar, porque no creo que podamos llegar al primero o segundo. Oye, yo no me he fijado cómo estaba de KB y ahora la pregunta la voy a hacer desde el corazón. ¿Quién crees que se lleva el MVP? No lo sé. No he mirado el este. Han jugado todos muy bien. ¿A quién se lo darías tú? ¿Quién? El que no ha escrito por el chat. A Javi. A Javi seguro que no. Se lo daría a Javi. Se lo lleva Alex. 12-5. 3-0 en entry. Partidazo de Alex. Lo decimos siempre, Choy. Parece que Alex está haciendo un partido normal y, de repente, pestañeas un segundo y ves a Alex con un 15-2 de KD y dices, ¿qué ha pasado aquí? Si iba 3-2 hace un momento. Alex lo que tiene, a ver, tiene un aim brutal. O sea, básicamente los del equipo lo tienen, pero él tiene un aim brutal también y no suele salirse de cómo debería jugar. O sea, es muy bueno leyendo y no saliéndose de cómo debe jugar los posicionamientos y leer al rival. Me ha parecido entenderla, Choy, que ha dicho que el MVP se lo daría a Javichu. Alguien igual se lleva las manos a la cabeza porque ha terminado 6-6, 0-2 en entry. Recordemos que iba 1-5 al cambio de bando y que ha hecho la jugada que ha terminado de hundir a… Bueno, casi termina 1-5 el bando, pero en esa última ronda, en ese 3-3 que ha puesto, que iba a poner Heracles, ha hecho la jugada de Lurkeo. A ver, no solo por eso, o sea, por… A ver, obviamente yo a los 3, a los otros 3 les pido reventar y lo hacen. Entonces, obviamente, pues sí, que se ven en mi vista bien, me da lo mismo. Pero a Javi le pido otras cosas y lo hace muy bien. Ha hecho ese Lurkeo, ha leído muy bien. Le he dicho lo de vete a por el eco, que va a estar abajo 100%, y además ha tenido bastantes rondas en que él es el que me ayuda a subpolear y muchas veces gracias a él también ganamos. Por último, Choy, ¿algún mensaje para la afición? No, no, hay preguntas. Ah, ¿preguntas de chat? Ah, pensaba que nos habéis dicho que ya ha terminado. A ver si bajamos un poquito el ego… El ego, porque es que la comunidad… Porque serán preguntas muy malas. No, no, no. Para la afición, que se mantenga ahí. Nos dice Monkey. Para Choy, ¿cómo habéis cambiado tanto en la segunda vuelta? ¿A qué se debe? O sea, ¿a qué lleva Tilde? ¿Por qué juego yo? ¿Por qué juego yo? ¿Por qué juego yo se debe? Ojito. Es Zidane poniéndose la camiseta para jugar la final. Son declaraciones, pero realmente tienen mucho sentido, porque cuando ha jugado Choy, el equipo Stonks… Cuando no ha estado Choy… Se le echaba de menos. Se le echaba de menos. Nosotros también aquí, Choy. Ahora sí. Un mensaje para la afición un poquito más largo que llegan ahí. Lo mismo. Que sigan ahí. O sea, obviamente hemos tenido malos resultados en la primera vuelta. Vamos a intentar arreglarlo desde aquí. Ir a por esos play-offs y llegar a las finales. Ok, pues con eso… ¿Ya ni más preguntas? Nada, no. Me voy a callar, me voy a callar. No, no. Dilo, dilo, dilo. Suéltalo, suéltalo. ¿Ha habido anuncios importantes ya o no? No, 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 no. Adiós, adiós, Choy, adiós. Se corta. Se corta. Revisa los clips. Se corta, se corta. De alguna jugadilla tuya por ahí. Eh, gracias. Escúchame, que peinan mucho de eso con eso. Yo clipe a Hasdry porque le dije que… Le quería enseñar que había tomado una mala decisión subiendo por detrás y no habiendo chequeado primero derecha, intentó matar a uno. Fallar balas la fallo yo también, o sea, no es por eso. Pues ala, ya se acabó el meme. Gracias por rompernos tu meme. Gracias por la entrevista también, Choy. Y enhorabuena pa' la victoria. Hasta luego, Choy. Gracias, hasta luego. Ay… Y que casi la lía. Ha matado un meme y casi la lía. Pero bueno… Eh… Lo acaba de sembrar Choy, supongo, ¿no? Imagino. Tenemos… Un anuncio importante y es que tenemos los mejores cascos aquí con nosotros. Los de Rick. La gente no sabrá… Qué tensión estamos ahí. En qué partido… No sabrá nada. Estamos haciendo… Estamos haciendo la de Nao, eh. La de la paradinha. Sí, la paradinha. Que voy, que no, que sí, que te tiro el drone. Pues bueno, podéis entrar a NaConGames.es para hacerlos con los cascos más cómodos y con la mejor batería del mercado que envidia Esti porque no la puede poner en su… ¿Qué es? Interfaz de audio de 10.000 euros. Lo siento, Esti. Bueno, pues nada. Entonces no te digo lo que te iba a decir.